un animal ¡Acráneo! Porque el presidente no estaba mal pero me dice dejo que ayer en Guadalajara le hicieron más ruido y no se le puede creer que 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 no se le puede creer ¡Acráneo! ¡Pues ahora! ¡Pues, pues, pues...! ¡Pues! ¡Pues, perdón! ¡Pues, por mi pala! ¡Pues a la mejor copa de la cama! ¡Esto es grande, no está en Triwana! ¡Pues mi canal! ¡Tiene el aplato químico y fin a la le ¡Sumo en tu bandera y te lo pade! Voy con mi casa, ya está siempre en clase Se están quemando botas para no afelarse Con mi cuantos, franches con mi nachos A curar la chuta hasta que pase los tachos Con mi pica, a una se complica Tu madre me tuve, me tuve, me tuve, me tuve Me tuve, me tuve, me tuve, me tuve Con mi punto, en que yo no puedo dar instituto Pero en que la hago yo nunca nulo Voy con mi cola, con la señora papi Llegan malas todas, y yo no venden De la tumba todas, con mi camarada Que se loco con yo ahora baila Que se loco con yo ahora baila ¿Cómo es? ¡No sé bien! ¡Ey! ¡Todo el mundo! Con mi chile, yo te asusté si le dé Por encima de la tierra como el jefe Con mi chapaco, ellos lo guardan en el topaco Para que no les pierden los bajos Con mi cabrón aquí, si nosotros dejamos correr Para que mañana de los maquillones Voy con mi muro El canto es un modo de detorno Como si no hay más hijos de la capa No soy un imperio Tú no como quiero Tú no es la estrellita que te pierdo Voy con mi cuate Voy con mi muro, me tuve, me tuve, me tuve, me tuve Ahora se me ruido, me tuve, me tuve Me tuve, 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 me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!